La chica La chica La chica Me ha sabido, señores del bollo, a pan de munición. Don Joaquín y Doña Blanca, ahora se quieren casar, sin pensar en que los pobres tienen su víctima edad. Cuando seas mi marido, la vieja le dice a él, que verás tú las cositas, que verás tú las cositas que te hacen su mujer. Y el dejece que la odió, un abrazo le fue a dar, y ella toda rumorosa, de energía, no rompas el de lanzar. Nada temas, el viejo contesta, que bien rosa está ya. Aún nada más respetable, ni si además tan será, a mi ayer no a visitarla, no será mi final. Es un viejo de setenta, y tiene mala intención. Siempre broma, siempre verás, siempre broma, siempre verás, y el hombre que broma, siempre verás. Y ella llena de rumor, así le dijo al señor. Ahora que se merecía, tiene mucho son, sin finca de su pasión. Pues perdónenme, te pide pensar, así le contestó. Tengo un novio que jugando, suele ponerse fatal, y por eso pocas veces le puedo broma casar. El humor de la pipa jugando, la otra tarde le quité, se me puso tan curioso de un susto horrible que ven. Vamos a entrar a la pipa, te pido, no me hagas perder la razón, y al mirarte en el susto, señores, al espanto al gusto de la luz de Dios. Ayer estaba el de broma, cosa muy mala en verdad, y un bolsito que yo tengo, dos veces me fue a quitar. Y como estaba ofendida, por lo que ya le escondí, yo dejé de ti con todo, el bolsoto para él. Ay, qué bolso patrito que tiene, me decía jugando el limón, y de pronto quitarme yo fuerza. Ay, quitarme fuerza, hoy me lo quito. Fimito, frimito, dame lo junto, dame lo ya. Mira, frimito, no te quiero y si no me lo vas.